Profesionistas concluyen largos años de preparación académica, pero no tienen trabajo en Chetumal. Esta realidad la enfrentan 7 de cada 10 egresados de las distintas universidades que hay en la entidad. Padres de familia afirman que, después de titularse, terminan por emplearse en algún oficio o se ven obligados a abandonar el Estado en busca de ingresos. Por ejemplo, un profesionista, un joven profesionista, que apenas está saliendo de su carrera, pues sí tiene que ver la opción de ir a otros estados por otras oportunidades de trabajo. Los que no tuvieron esa oportunidad de trabajo, pues sí tienen que emigrar a otros estados. En Quintana Roo hay cerca de 40 universidades públicas y privadas, pero según el gremio de profesionistas, de más de 3.000 egresados que concluyen anualmente sus 5 años de preparación académica, solo 3 de cada 10 titulados consiguen empleo relacionado con su perfil académico. Para padres de familia, emigrar representa retos y peligros. Ahí, pues, es otro ambiente ya un poco más agresivo, porque, pues, todo está más caro, hay mucha prostitución, hay mucha, este, delincuencia organizada, entonces todo eso contribuye a que la persona tenga que buscar opciones, a veces más fácil para hacer dinero. Me tienes en problemas pensando que va a salir adelante. Para Notivisión, Rosy Dorado.